Hola Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente, muy bien, gracias por estar aquí. Hoy, pues aquí de estreno con Carnita Asada, ¿cuándoas un poquito la historia de esta canción? ¿Cómo nace la misma historia? Pues es eso, es escribir una canción que involucra un corazón roto, pero siempre nosotros en el norte, pues cualquier excusa es buena para aprender el carbón y tener el apoyo de algún amigo, echarte unas cervezas, y decidimos escribir este himno, ¿no? que hace alusión a la Carnita Asada. Ya nos contaste un poquito en la conferencia, pero ¿por qué el Jackie tiene algo en especial? ¿Tiene una amistad? ¿Te gusta su música? Pues ahora sí que es el conjunto de todo, ¿no? Yo sin conocerlo, pues sentía una empatía con él y la compañía disquera, pues me hizo el favor de hacer el contacto y realizar la colaboración. Pues fue una colaboración muy natural, rebotamos ahí varias ideas a larga distancia y luego nos juntamos a filmar el video, que también está muy divertido, y pues me di cuenta, ¿no? Que es un personaje que representa la música regional y no solo la música, sino también la presencia mexicana. Y cuéntanos un poquito cómo divides tus tiempos para dedicarle, pues así que a Kinky, a tu etapa como solista, a como compositor. Pues todo se va dando de manera natural, creo. Se le da el tiempo a lo que va tomando importancia, a lo que va sucediendo ese día. Y pues hoy en día termino esta entrevista aquí contigo y me tengo que ir volando a un concierto que tenemos en una feria allá en Hidalgo. Y pues también contento de que todas las piezas caigan en su lugar en el tiempo indicado. Oye, también muy padre porque, ¿cómo se dice, compartes con Majo esta etapa de la composición, de la música, de la creatividad en general? De la creatividad, de la cocina, de las series, de todo, convivimos y compartimos todo. ¿Cómo te motiva, cómo te inspira Majo para llevar a cabo todas estas facetas? No, pues siempre se ve hacia arriba, ¿no? Es padre cuando ves hacia arriba a tu pareja. Cuando ves cómo realiza las cosas, también la admiro muchísimo. No solamente en su parte de una intérprete espectacular, sino todas esas otras partes, ¿no? Es preparar un show, es componer, es armar las sesiones con los músicos, es tomar el mando de su proyecto. Entonces, es una admiración que te provoca querer hacer cosas juntos. Y finalmente, gustaría preguntarte, ¿hay la posibilidad de que lleven más bien su historia de amor a una canción, algo que compongan juntos, y que la compartan con el público? Sí, ya existe esa canción, no la hemos compartido, pero esperemos que pronto también encuentre su lugar en el tiempo y el espacio. Y bueno, pues finalmente invitar al público para que descargue, escuche Carnita Asada, ¿no? Gil Cerezo y él ya. Así será, pues los invitamos a que escuchen Carnita Asada y también a que la pongan en su Carnita Asada, sin, 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 exacto. Este, creo que es una canción que vale la pena escuchar y también que nos divirtamos, ¿no? Escribiendo canciones, es muy importante. Así es, pues Gil, muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito con esta canción. Muchas gracias a ti. ¡Gracias!